Lo más caro que ustedes van a comprar es este embudo. ¿Cuánto le costó este embudo? Watchen este aceite, ¿qué color es? Un color como... como color miel. Luego ahorita les voy a mostrar cómo estaba el aceite que andaba esta máquina. Bueno marimba, así que arrancamos, iniciamos un nuevo video. Hoy va a ser un video bien perronísimo el que vamos a hacer. Tenemos esta máquina aquí, que hoy se le va a hacer cambio de aceite. Para eso lo que vamos a necesitar, un jack. Vamos a necesitar, para sacar la muela, esa tenacita. Y vamos a ocupar un cubo nada más que aquí, que yo creo que es el cubo número 14. Entonces, el primer paso, ustedes saben, tienen que ir a cualquier tienda aquí. Ya puede ser, esto lo compran Autosomba. Autosomba, se compra en un filtro. Este carro es un 5W30, el aceite. Watchen, watchen. ¿Dónde? ¿Cómo puedo saber qué aceite es? Ya les voy a enseñar ahorita. Le abrimos el tolón. Vamos a ver. Uh, arriba. ¿Dónde está? Venga, venga. Bueno, ya tenemos el motor destapado aquí. Ahí podemos ver que es un 5W30. ¿Y dónde está el filtro? El filtro este que está aquí en esta cajita. Ya van a ver, ya van a ver. Venga, les muestro. Este videíto va a ser rápido, de volada. Este es el filtro. Aquí tiene que decir el número. Es un S4967. Este es para un Toyota Matrix 2006. Y el filtro, ¿dónde está? Allá. Entonces, ocupamos sacar ese filtro. Si queréis, lo que vamos a hacer, vamos a levantar el carro. Entonces, con este ya, tocamos. Venga, para arriba. Vamos a ver. Toma la copa. Esto lo levantamos nada más para que tengamos un espacio. Si no tiene jack, no hay problema. Se le pone para este madero, lo que sea. Pero lo vamos a levantar nada más para tener espacio. Para poder sacar la tuerca. Vamos a necesitar un lavamanos, un tambo, un cacharro, como sea. Para echar el aceite. Pero ahorita quiero ver qué cubo es. Aseguramos. Aseguramos que el jack esté bien puesto. Porque si no, no te estripe este animal. Creo que es un cubo 14. Sí, ya lo vi. Vamos a ver si tengo la llave 14. Es bueno tener unas herramientas ahí a mano. Uy, se me olvidó, hombre. Que me tengo que poner los guantes. No, él no me está diciendo que me tengo que poner los guantes. ¿Y por qué traigo tres guantes yo? ¿De dónde salió el otro? Watchin', watchin'. Vamos a ver. Busco la 14. Aquí me encanta. Aquí me encanta la llave. Tengo aquí, me meto. Cabalita, queda cabalita. Entonces ya sé que ya está ahí. Ahorita les muestro ahí la tuerca que vamos a sacar. Es bien fácil. Saca la tuerca, pone la mano, deja que caiga el aceite. Cuando la tuerca está en la cuesta, hay que bajar el jack para que el carro quede a su nivel natural, al nivel que debe de ser, para que bote todo el aceite. Luego le quitamos el filtro. Déjenme, voy a traer la palancana, la palancana. Ocupamos un trastecito que no sea muy profundo porque si no, no va a caber en la parte de abajo. No importa que esté sucio como esté, lo que tengan a mano. Entonces préstenme aquí, voy a mostrarles. Déjenme, les muestro aquí dónde está la tuerca. Esto lo puede hacer cualquiera. Aquí está el cárter. Esta parte de aquí es donde está el aceite. Entonces ese tornillo que ven aquí, este es el que vamos a sacar. Para eso vamos a ocupar la llave 14. Esta llave, boom, le damos vuelta, ya lo aflojé, vieron. Y esto ya está aflojo, miren. Si yo quito este tornillo, va a ser pitos de aceite. Entonces vamos a poner traste. Seguimos a poner traste. Pon el trastito de ahí. Y voy a quitar el tornillo. Cuando quiten este tornillo, haganle presión para que se afloje todo. Y luego lo puedan quitar de un solo y no se llenen mucho la mano de aceite. Ya van a ver. Ahí está. Ahí está corriendo el aceite ya. Déjenme, les muestro. Watch and watch and. Ahí está el chorrito de aceite caendo ya en el lavamanos. Después vamos a quitar el filtro. Si pueden ver, aquí tengo el tornillito. Me llené un poquito todavía de aceite. Pero no es la gran cosa. Y para eso está el agua para lavarlo. Como está el burrito perronísimo. Destapamos aquí. Para que si hay algún poquitito de aceite o lo que sea, ya se vaya. Ya no tenga como la nariz tapada. Vamos a bajar el jack. Lo bajamos. Para que el carro quede a nivel. Y ya pueda agotar todo el aceite. Después de que ya vemos que ya no está goteando nada de aceite. Ahora le vamos a quitar el filtro. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer. Ya está escurriendo ya casi todo el aceite. Ahora vamos a cambiarle el filtro viejo por el filtro nuevo. Para eso utilizamos esta herramienta. Yo lo aflojo un poquitito. Lo hago una vueltita. Ahora se lo muestro aquí. Ya lo aflojé de allá. Entonces ahora con la pura mano. Así como este carro es bonito en este aspecto. Porque para cambiar este filtro es bien fácil. Que se puede cambiar desde aquí afuera. Aquí. Ahorita lo saco. Va a caer otro poquitito más de aceite. Aquí me estoy llenando la mano de aceite. Porque el filtro siempre está lleno de aceite. Déjenme darlo de paciencia. Este si quiero lo puedo sacar aquí para arriba. O lo tiro abajo donde está el traste. Entonces lo voy a poner aquí. Porque ahí no importa. Pero mírenme la mano. Carrico. Se me va a quitar el guante. Este ya no me funciona. Pero ya el proceso casi que ya terminó. Mirenla un poquitito. Ahora ya vemos que ya deje de tirar aceite ya. Ya casi que ya dejó. Y lo que hacemos nada más. Enroscamos de nuevo este filtro donde estaba el otro. Volvemos a poner el tornillo. Y cheque. Ponemos este y luego a echarle el aceite. Procigo a ponerle este. Y vamos. Lo más caro que ustedes van a comprar. Es este embudo. ¿Cuánto le costó este embudo? No hay. Un bote de agua. Lo partimos por la mitad. Y aquí está el aceite. Le vamos a echar todo este aceite. Así que lo tenemos aquí. Ponemos el embudo ahí. Acá está roto. Entonces esto normalmente se debe hacer de esta manera. Pero como tenemos embudo. Lo podemos hacer de esta manera. Ya les voy a enseñar. Watchen este aceite. ¿Qué color es? Un color como. Como color miel. Luego ahorita les voy a mostrar. Cómo estaba el aceite. Que andaba esta máquina. Es bueno siempre. Cambiar el aceite a los carros. El filtro. Hay que echarle aceite. Watchen, watchen. Ahí está. Y ahorita ya. Lo chequeamos. Chequeamos con la varilla. Que está más o menos. El nivel de aceite bueno. Este ya le pongo. Ya no es nada. Entonces lo que tiene. Entonces aquí. Al menos aquí en la usa. Este mismo bote. Le va a servir. Watchen el color que tenía este aceite. ¿Cómo lo ve usted? ¿Estaba bueno esto? ¿O ya estaba malo? Está malo. Miren. Este es el aceite que tenía. Entonces este aceite. Lo vamos a echar. En este bote. Y lo vamos a regresar. Donde compramos este aceite. Podemos llevar el aceite malo. Ahí lo reciclan. Y nos vuelven a vender ese aceite. Pero. Igual. No lo podemos ir a botar. Va a sobrar este tipo de aceite. Entonces. Luego ahorita lo he hecho aquí. Entonces aquí solamente toca. Miren. Miren. Le doy sacudido. Aquí. Todo buen mecánico. Lo que haría es. Saca esto. Y esto se le da un chupetazo. Para probar. Bueno. Vamos a ver. Vamos. El aceite debe de estar más o menos al centro. Pero ahorita. Dice que está bien arriba. Ahorita señala que el aceite está aquí. Pero es porque no ha bajado. Pero. Yo sé que lleva. Si cinco cuartos. Entonces ya tiene que estar. Déjenme. Voy a encender la máquina aquí. Entro. Porque. También hay que resetearle. Esta parte de aquí. Hay que apoyarle ahí. Para que quede de cero. Entonces. Lo importante es que quede perrón. Vamos a ver. Lo que no les había dicho. Es que deben de suscribirse. Darle like. Compartir este video. También eso. Pero. Recuerden que el filtro se soca. No tanto. O sea. No lo van a socar. Tanto. Tanto. Porque hasta lo pueden romper. Igual. La tuerquita. Del cárter. Tampoco se soca. Mucho. Mucho. Entonces. Un socado más o menos. Entonces. Guachán. Si ahorita que lo encendí. No botó nada de aceite. Está seco. Seco. Al cien. Entonces. Esto es todo marimba. Nos vemos en un próximo video. Sea de pesca. De aventura. O cualquier otra. Vaya nada más. Bye bye. Recuerda que tú lo puedes hacer en casa. Cambiarle el aceite a tu máquina. ¡Bum!